Mucha gente dice, no, es que empiezan a pensar puras cosas malas, puras cosas, todo de escasez, todo me falta, no tengo, estoy mal, te extraño, puras cosas negativas. Pero si yo agarro un papel y yo pongo las cosas por las cuales yo puedo dar gracias a Dios, a la vida de lo que yo tengo, llenaría blogs, llenaría hojas y hojas.